Buenos días chicos, bienvenidos una vez más. Va a ser una partida rápida para enseñaros una skin. Luego vais a una partida entera con la skin y todo. Creo que ya tengo la skin activada, pero por si acaso vamos a activarla. Y ahora la estoy utilizando con la base, con el aspecto normal, porque he probado con una skin que tengo para ponerla y no me carga la skin. Entonces bueno, hay skins personalizadas que pasa eso, no pasa nada. Lo he dicho, voy a enseñar aquí la skin rápidamente, 5, 6, 7 minutos, no se demora más. La de Sibir Arcade. Y luego Ingame, pues la vais a ver. Una partida bastante penosa, ya veréis la partida. Sibir Ingame, bueno. Esto el borde no tiene nada que ver con la skin, ya veis dentro, me encanta muchísimo. Sibir Arcade, está muy chulo, está en los plazas, está muy chulo. Y aquí está Ingame, vamos a subir esto, vamos a subir la de nivel. Y vamos a generar un... Perdón, aquí, enemigo. Vamos a subir todo esto, muy bien. Pues bueno, voy a desactivar las torretas, ataque de torres, así. La siguen marcando, pero no la ataca. Y tú, deja de atacar, Sibir. Bueno, aquí está la skin, no tiene back. Madre mía, Sibir, que dejas de atacar. Con el b, no tiene back, es el back normal. En cuanto a las frases, ya los movimientos son los normales, no hace nada más. La Q, marca hacia donde va, y cuando vuelve también por donde vuelve. La W, empieza a girar esto, está muy chulo. Y la E, os pone un escudo. Si sabré pulsar la E, ahí. Es un escudo normal, no hay ninguna cosa rara. Ni especial. Y la R, ¿veis? Este es el caminar normal. Pues cuando pulsas la R, detrás tienes estas líneas. Que están muy chulas, para el aspecto arcade. Y bueno, pues no hay mucho más que decir. Ya está. Si matáis a alguien, no aparece ningún efecto más. No es como, por ejemplo, creo que es la de Miss Fortune. O la de Riven también. Que con lanzas habilidades o matas a alguien, te salen efectos de KO. O cosas, nada. Esta no tiene back, tampoco como la de Miss Fortune. Ni tiene nada. Pero bueno, está muy chula igual. No es de Riot. Te he hecho por fans. Y espero que os haya gustado. Y... Y no sé. Creo que esto es todo. Espera. Quiero enseñaros otra cosa. Me gusta. Está muy chula. No tiene nada que ver con la skin. Pero... Vamos a generar aquí unos objetivos. Tú se practicas. Tú deja de golpear al objetivo. Cuando salen los minions, se bloquean aquí todos. Si salen. Bueno, vamos a avanzar. Que se me olvida que está el botón de avanzar. ¿Veis? Vais avanzando. Y se van generando los minions aquí. Cuantos más, más y más y más y más. Y pasado un tiempo. De hecho, vamos a esperar que nos tienen todas las torres. Así más o menos. Muy bien. Y vamos a eliminarlos. Y ahora vamos a ver a los minions. Es un ejército de minions contra otro ejército de minions. En las tres líneas. Vamos a avanzar. Pues no, esto es eterno. Bueno, claramente gana nuestro ejército de minions. Pero es muy divertido. Si se pudiera hacer esto en las partidas. Sería muy chulo. Y bueno, con este ejército de minions. Ahora sí que sí. Esto es todo lo que quería traer a este vídeo. En el siguiente la tenéis en juego. In game. Vais a ver cómo está la partida y tal. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.